Ojalá, le decamos a Gobi y a alguien para que se desquite. Ojalá, le decimos a Gobi y a alguien para que se desquite. Ojalá, le decimos a Gobi y a alguien para que se desquite. Ojalá, le decimos a Gobi y a alguien para que se desquite. ¡Gobi 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 y a alguien para que se desquite.